Tragonautas, imagínense encontrar un lugar donde puedes encontrar esto, y esto, acompañado por originales bebidas y una vista espectacular, pues ese lugar existe. Bienvenidos a Monkeys, cocina y tragos, esto es donde comer. Monkeys, cocina y tragos nace con un concepto donde la gente pudiera venir a tomarse un buen trago y tomar algún buen plato para acompañar un trago, a partir de las 8 o 9 de la noche se convierte en un antrobar, donde también puedes venir a degustar de perfectas bebidas y también buena cocina. Aquí en Monkeys tenemos una peculiaridad, un carrito de mixólogo, te prepara en la mesa toda la coctelería de la casa, los ingredientes, la elaboración y la decoración de tu cóctel. Algo sobre los tacos callejeros, nosotros quisimos hacer un buen taco de arrachera, marinada con mayonesa, con mostaza y algunos otros ingredientes, y decorado con un buen pico de gallo, guacamole, donde ponemos un crocante de chicharrón de yesca para que tengas una textura a la hora de comerlo. Un carajillo es un cóctel a base de licor 43, que aquí la manera especial que lo preparamos, ahumamos el vaso con canela, bien shakeado, con un toque de canela en polvo, su ramita de canela flameado, para que suelte ese aroma característico de la canela y da un sabor diferente a lo que es el carajillo tradicional. Un hot dog sinaloense, la verdad es que nace de Mazatlán, al salir de la fiesta o de algo, pues la gente consume un hot dog, quisimos hacer un hot dog sinaloense con todos los toppings, con un buen pan, con una buena salchicha, papas fritas, quesos amarillos, pico de gallo. El hot dog con un gin de romero, que aquí lo preparamos con la base de cinebra, la copa ahumada, para que suelte ese aroma y ese sabor característico de romero, que va excelente con el gin. El burrito envuelto es un tradicional burrito de cebrada, poco asada, jamón muy, muy delgadito y lo envolvemos en el tocino, lo bañamos con un aderezo de chipotle y al final le ponemos una cama de pico de gallo. Lo podemos combinar con un gin de frutos rojos, el cual aquí elaboramos, extrayendo solamente el sabor de los frutos con un macerado. El aguachile de Ribay, nosotros empezamos a hacer un aguachile fuera de lo común. Sabemos que Durango, la verdad, se caracteriza por tener buenas carnes, entonces tenemos una carne bastante buena de Ribay, sellada a nuestra plancha, lo que haga una costra interesante por fuera, lo laminamos y lo bañamos con una salsa negra, coronamos con cebolla morada y la verdad es que es bastante bueno a la hora de estar tomando alguna cervecita o algún trago. El mojito puede ir combinado perfectamente con el aguachile, un mojito de frutos rojos, el cual aquí lo elaboramos macerando todos los frutos, mezclando la menta con el ron, para que sea un sabor diferente al gusto de nuestros clientes. Hay muchos conceptos de molcajete, meterle un poquito de nuestra autoría, es un molcajete que le metemos arrachera, le metemos pollo, le metemos mariscos, nosotros lo bañamos con una salsa de birria y la verdad es que le da un sabor bien interesante a la hora de que tienes todos los elementos en boca. Con unas buenas tortillas hechas por nosotros, tortilla de maíz azul, como la tortilla amarilla, nosotros lo hacemos desde cero aquí en el establecimiento. El Crélicol es un coctel clásico, el cual aquí nosotros lo preparamos con un toque especial de la casa, al momento de elaborarlo lo hacemos en capas. Chicharrón mixto, chicharrón de pulpo con chicharrón de ribeye, y a la hora de que lo consumes son dos texturas bien distintas, lo acompañamos con un buen guacamole. El chicharrón mixto puede ir acompañado perfectamente con un mezcal, que aquí lo llamamos mezcalita de jamaica, lleva una base de concentrado de jamaica, mezcal de aquí de Durango. Monkey está ubicado justo enfrente del estadio de los generales, arriba de derechos humanos, en el tercer piso. La vista que tenemos, somos muy relajados con esa vista, tanto en el día, tanto en la noche, la verdad es que se ve muy padre. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima.